Hola amigos, bienvenidos a Institute. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química de selectividad perteneciente al bloque de termoquímica que hizo así. Sabiendo que la temperatura de ebullición de un líquido es la temperatura a la que el líquido puro y el gas puro se encuentran en equilibrio a una atmósfera de presión, es decir, diferencia de energía de Gibbs igual a cero y considerando el siguiente proceso calcula la entalpía de formación a 25 grados. Bien, vamos a empezar sabiendo que la variación de entalpía de un proceso termodinámico se determina por la siguiente expresión. Donde aparece una entalpía que es igual al sumatorio de la entalpía de formación de los productos menos el sumatorio de la entalpía de formación de los reactivos. Si nos fijamos en la ecuación, este sería el reactivo y este el producto, la entalpía de formación del bromo es 30,91 en estado baseoso, que los julios dividido entre mol, menos cero, ya que en estado líquido la del bromo, como ven aquí, es cero. Esto me da un total de 30,91 kilojulios por mol a la menos 1. Bien, pasamos al apartado D, donde nos piden que calculemos la diferencia de entropía. Bien, del mismo modo, la variación de entropía se obtiene de la expresión sumatorio por el número mol, mol, moléculas de la entalpía de los productos menos el sumatorio de los reactivos. La diferencia de la entropía de la entropía de los reactivos. Esto no es un total de los productos, es decir, el bromo, la entropía nos dicen que es 245 por julios. 145 por mol a lo menos 1, menos la entropía de formación del, perdón, la entropía del bromo en estado líquido, que nos dicen que es 152 con 2 julios por mol a menos 1. por kelvin a menos 1. Aquí se nos ha olvidado antes poner la unidad de kelvin a menos 1. Esto es igual a 93 con 2 julios por mol a la menos 1 por kelvin a la menos 1. Bien, pasamos al apartado C. En el apartado C nos pide la variación de energía de Gibbs y que indiquemos si el proceso es espontáneo a dicha temperatura, que era a 25 grados, ¿no? Sí, creo que sí. Bien, vamos a pasar al siguiente folio. Para calcular la variación de energía de Gibbs tenemos que utilizar esta fórmula. La variación de energía de Gibbs es igual a la variación de entropía menos la temperatura por la variación de entropía. Esto va a un total sustituimos de 30,91 kilojulios por mol a la menos 1 menos 298 kelvin, que es la temperatura, por 93 con 2 por 10 elevado a menos 3. Vamos a pasar a kilojulios para tenerlo todo en la misma unidad. Kilojulios por mol a la menos 1, por kelvin a la menos 1, y esto va a un total de 3,14 kilojulios por mol a la menos 1. Y como este valor es positivo, la reacción no es espontánea. Pasamos al apartado D, que nos dice que determinemos la temperatura de ebullición del bromo, suponiendo que la diferencia de entalpía y de entropía no varían con la temperatura. Bien, si hacemos la diferencia de energía de Gibbs, igualamos a cero en la expresión anterior, la temperatura que se obtiene al despejar la T es la temperatura de ebullición del bromo líquido, que es la siguiente. Cero es igual a la diferencia de entalpía menos temperatura por la diferencia de entropía, y si de aquí despejamos la T, la T es igual a la diferencia de entalpía entre la diferencia de entropía, sustituimos 30,91 kilojulios por mol a la menos 1 entre 93,2 por 10 elevado a menos 3 kilojulios por mol a la menos 1 por kelvin a la menos 1. Y esto me da un total, que los kilojulios se van, los mol a la menos 1 se van, y esto sube aquí como kelvin, nos quedaría 331,65 kelvin. Si lo pasamos a grados centígrados, son 58,65 grados centígrados. Bueno, y este ha sido el ejercicio, si os ha gustado, visitad el instituto. Un saludo.